Misterios en el mundo hay muchos, desde artefactos de arqueología antiguos que no se les encuentra alguna explicación, fenómenos que no parecen naturales, incluso cosas en el espacio a las cuales no podemos entender. Pero hoy no hablaremos de eso, hoy hablaremos de un sonido misterioso que fue detectado en el fondo del Océano Pacífico, hace un puñado de años y cuya historia es de lo más interesante, hablamos de The Blob, un ultrasonido subacuático que fue detectado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y que levantó todo tipo de especulaciones, es un sonido que no se había escuchado antes y mantuvo a los investigadores en vilo durante no poco tiempo. Al fin y al cabo, el 95% del Océano está pendiente de ser explorado, ¿fue algún monstruo? ¿Algún tipo de criatura gigante? No se sabe. Comencemos por el principio, fue en 1997, los investigadores que escuchaban la actividad volcánica submarina en el Pacífico Sur registraron, en palabras de la NOA, un sonido extraño, poderoso y extremadamente fuerte. Mediante hidrófonos, micrófonos subacuáticos, separados por unos 3.219 kilómetros, se registraron varias instancias del sonido, que no se parecía a nada que hubieran escuchado antes. No solo era fuerte, el sonido tenía una característica única que llegó a conocerse como el Blob. Imaginemos el parcial, un sonido subacuático de origen desconocido y que nunca antes habíamos escuchado. Las especulaciones no se hicieron derrogar. Christopher Fox, que en 2002 dirigía el proyecto Monitoreo Acústico de la NOA en el Laboratorio Ambiental Marino del Pacífico de Newport, Oregon, dijo en una entrevista que tenía la corazonada de que era de origen animal. Pero había un problema con esa teoría, ¿qué animal? Los sensores que detectaron a Blob estaban separados por miles y miles de kilómetros de distancia, así que el animal tendría que emitir un ruido enorme. ¿Qué clase de bestia puede emitir semejante ruido? Se barajó una idea de un calamar gigante, pero los cefalópodos no tienen un saco lleno de gas, así que no pueden hacer ese ruido. Tampoco puede hacer una ballena. Según Phil Lover, biólogo marino de la Universidad de Boston, que en la misma entrevista aseguró haber escuchado cantos de ballena a esas instancias y que el Blob era más fuerte. Un misterio. Así pues, descartamos animales enormes y Cthulhu. Entonces, ¿cuál fue el origen de The Blob? La NOA acabó dando con la clave y desgraciadamente es menos emocionante que la idea de un calamar gigante. En 2012, la NOA dijo que el sonido tenía un origen bastante común. El agrietamiento de una plataforma de hielo al romperse desde la Antártida, según la NOA. Teorías hay muchas actualmente. Pero la verdad es que no se le tiene una confianza a la NOA, ya que algunos expertos dicen que sí, que ese sonido es de algún animal. Un animal, un animal bastante enorme. Ya que el agrietamiento o el desprendimiento de placas de hielo no producen sonidos similares. Ahora, te pregunto yo, ¿te imaginas el tamaño de aquella criatura que está en las profundidades? Te vuelvo a repetir, falta por explorar el 95% del mar. Imagínate estar frente a aquella cosa, verla de frente, topártela y que a unos cuantos metros empiece a hacer ese sonido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!